¿Vale con todo esto? Vamos Ángel, no me salves de esta noche Lejos del cielo brindos en esta diabla, por la ciudad Ey, no existo, tienes mi alma esta noche Fue un pacto largo donde, entre mis casas, tu majestad Y hoy te murí, sufriéndote, en el callejón de las almas perdidas Solo sé que tu corazón, si es algo salvaje para controlar Ok, perdón, yo falto esta noche Y ando subiendo al ángel de las tentaciones de escapar Ey, me pido, dame mi alma esta noche Y hoy te murí, sufriéndote, en el callejón de las almas perdidas Solo sé que tu corazón, es algo salvaje para controlar Y hoy te murí, sufriéndote, en el callejón de las almas perdidas Y hoy te murí, sufriéndote, en el callejón de las almas perdidas Gracias por ver el video.